China es nuestro principal socio comercial. Muchas empresas chinas ingresan al continente a través de nuestro país. Empresarios y trabajadores vendrán a nuestro programa a contar sus experiencias. La relación entre Uruguay y China será el foco de Plan País, este miércoles a las 20 horas por Televisión Nacional. Gracias por ver el video.